de las que él quiere yo realmente yo realmente no veo a Maduro preocupado por el tema de Alex A más o menos como para qué le sirve a Alex A más o menos como para qué le sirve a Alex A a Maduro yo sí lo veo pero un hombre resolvió ese es como reconocer de que sí, Alex A es un hombre fuerte para el régimen porque le conseguía toda la comida en Venezuela bueno, no está Alex A y cómo hay comida ahorita en Venezuela y cómo hay lo que hay ahorita en Venezuela si Alex A era el que todo lo conseguía tú sabes a qué le teme Maduro Maduro le teme a un video, a una entrevista como la que tú me estás haciendo a mí donde Alex A diga todo lo que sabe de Maduro ¿me entiendes? pero la garantía es correcto, pero entonces Maduro no tiene garantía de que ya Alex A haya hecho eso no, él tiene la garantía de que Alex A todavía no ha dado ninguna entrevista es la única garantía que tiene o sea, no hay ninguna pero todo lo que Alex A le tenía que informar a las autoridades de Estados Unidos ya todo se lo dio todo todo lo que Alex A tenía en cuanto a información de peso para el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya todo lo entregó aquí no queda más nada lo único que falta es que lo diga públicamente lo único que falta es que Alex A salga por CNN por Fox News por ABC por NBC ¿verdad? y por todos los medios internacionales diciendo yo le guardaba la plata a este tipo yo le entregué no sé qué a Irán yo le di a los chinos yo le di a los rusos yo, o sea eso sí le teme Maduro porque ya sería el propio Saab convirtiéndose en acusador de él entonces sí, sí aunque alguna gente no lo crea sí es importante para ellos que Alex A regrese a Venezuela porque es la única garantía de que Alex A no se va a ir por una gira de medios por el mundo contándole al mundo en directo en vivo como tú y yo estamos aquí todo lo que él sabe entonces lo que pasa es que yo traigo yo tomo como referencia el pollo Carvajal no, el pollo sí va a decir ¿de qué sirvió un coño? el tuerto Andrade no, ahora ahora está de moda la enfermera ahora sí la enfermera va a decir todo entonces pasó con el pollo pasó con la enfermera pasó con el escolta de Diosdado pasó con el tuerto Andrade y entonces ah no, ahora no soy yo ahora es Alex A sí es el hombre ¿qué es más información que la que puede tener el pollo Carvajal? permíteme que te haga simplemente esta comparación cuando detuvieron a Alejandro Andrade hubo una campaña internacional en medios y en redes sociales como la que le han hecho a Alex A no la hubo ¿el gobierno de Venezuela se rompió la camisa defendiendo a Alejandro Andrade cuando fue detenido en Estados Unidos? no no pero con el pollo pero con el pollo sí con el pollo la única defensa que hubo con el pollo fue cuando lo detuvieron en Aruba pero después que el pollo se le fugó porque el pollo se fugó de Venezuela al pollo lo detuvieron en Aruba y ellos lo defendieron pero después el pollo se fugó rompió con ellos y se marchó y se acabó pero igual no hubo esa campaña mira la millonada en dólares que ha gastado el régimen de Maduro en campaña comunicacional por Alex A y en el pago de honorarios profesionales abogados para Alex A no lo hicieron ni con Andrade ni con el pollo Carvajal ni con la enfermera ni con el marido de la enfermera ni con el guardaespaldas de Diosdado con ninguno con el único que han hecho esa campaña internacional y han engastado todo lo que han podido en dinero para abogados los mejores abogados hasta el juez Baltasar Garzón fue abogado de Alex A es con Alex A entonces ¿por qué será? ¿por qué ese empeño en la campaña y en el dinero? ah porque este preso llamado Alex Naim Saad Moran es diferente a los otros totalmente diferente a los otros este sí puede hacer daño los otros no podían hacer daño este sí puede hacer daño este es el que está de moda digo yo vamos a ver vamos a que caiga otro para que sea el otro de moda pero bueno ojalá 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 yo me equivoque y sea como tú estás diciendo este Gustavo tú te reuniste